¿Está cansado de enfrentar los desafíos de los métodos tradicionales de deshidratación que toman demasiado tiempo y no preservan la calidad de sus productos? Nuestras máquinas deshidratadoras de ventana de refractancia están aquí para revolucionar la forma en que seca sus productos. Imagine poder secar su acaí, frutas, verduras, hierbas, vitaminas, productos farmacéuticos, etc. En cuestión de minutos conservando su valor nutricional, aroma y sabor junto con costos mínimos de mano de obra y energía. Hola gente, bienvenidos a Gemtech Projects. Somos los principales fabricantes de indias de maquinarias de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos y sistemas de deshidratación. Nuestra secadora es adecuada para el secado de frutas y verduras, purés de acaí, jugos, pulpas de semillas, purés de una sola fuerza, frutas y verduras en rodajas, purés concentrados, purés en trozos, cereales, granos y almidones, purés y caldos de pescado, carne y aves, productos lácteos, incluidos los cultivos lácteos nutracéuticos, proteínas, polvo, productos de huevo, polvo de huevo, productos farmacéuticos, algas, productos químicos finos, etc. El nuevo secado de ventana de refractancia continua utiliza baja temperatura y proceso continuo de corta duración para secar productos delicados y sensibles al calor. El secado se realiza a presión atmosférica para conservar el color, sabor, aroma y contenido nutricional del producto. La calidad del producto es comparable y, en algunos casos, mejor que la que se logra con el secado por congelación, el secado por aspersión, el secado en tambor, etc. Esto se logra con un costo de capital y energía significativamente menor. Las ventajas del secador de ventana de refractancia son Proporciona una calidad superior de los alimentos, tiene una vida útil más larga, el costo de operación es bajo, no hay contaminación cruzada, el tiempo de secado es corto. Requiere 50% a 70% menos de capital, consume un 50% menos de energía que el liofilizador y otros sistemas de deshidratación. Quizás se pregunte cómo puede estar seguro de que nuestra máquina es la opción correcta para usted. Bueno, ¿por qué no programar una demostración y comprobarlo usted mismo? Lo invitamos a venir y experimentar los beneficios de nuestra máquina de primera mano en la India. No se conforme con menos cuando se trata de deshidratar sus productos. Actualice hoy mismo a nuestra máquina deshidratadora de ventana refractaria y lleve su negocio al siguiente nivel. ¿Y no es eso lo que estás buscando? Llámenos o envíenos un correo electrónico para obtener más información.